¿Cómo está? Estoy bien, gracias, señor Coray. Bueno, mejor los dejo solos. Deben tener cosas de las que hablar. Por favor, tome asiento. ¿Algún problema? ¿Solías llamarme antes de venir? Tengo malas noticias. ¿Qué pasó? ¿Acaso Eda encontró una nueva forma de arruinarme? Se enteró de que te ibas al extranjero. La corte emitió una medida cautelar que te impide viajar con Lara. ¿Qué quiere decir? ¿No estoy autorizado a ir al extranjero? Tú puedes viajar cuando quieras, Shinji. Pero debes tener la autorización de Eda para poder llevarte a Lara. De otro modo, te lo estarán.